A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La verdad es un beso Y en mi sonista Yo te logramaré Por ahí se dice Que en mi ero Y en mi mujer Y en mi mujer Y en mi mujer Y en mi mujer Yo te logramaré Yo te logramaré Y en mi mujer Yo te logramaré 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 ¡Ahí! Por esta tierra encuentro amor y la vida entera, y aunque en la noche no te veo mi lugar. Y si ven y te gustó el rey, pero si ven y te gustó el rey, ahora sí, muchachos, ya quedamos, muchachas, ya lo hablamos, así quedamos con nosotros. Y si ven y te gustó el rey, ahora sí, muchachos, ya quedamos con nosotros. ¡Ah! Y si ven y te gustó el rey, ahora sí, muchachos, ya quedamos con nosotros. Y si ven y te gustó el rey, ahora sí, muchachos, ya quedamos con nosotros. Y si ven y te gustó el rey, ahora sí, muchachos, ya quedamos con nosotros.